Estoy feliz viendo algo esto pa' que de Dios aprendí, y aprendí, y a vivir la vida y mi rumba para ti Que te llegue al alma, que de Dios aprendí, quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me volví Siete y pico el calefactor en oferta, eso nos ha roto el del baño y 17.99 las zapatillas pa' cumpleaños de Lucía Te ha llevado dos de esas no, que hoy no han puesto ni el precio, el precio es más bajo, pero no te ponen el precio para que no te moramos por la leche A 3.79 Lecha 0.90 y está a 85 Caldo, caldo sin sal, bajo el sal 79 centimos 1.7 las sin 6 malas Están a 3x2, pero no me voy a llevar 3x2, porque sé que les compro las 3, y se las van a comer las 3 la misma semana Cuanto más compro, más se las comen, y luego me duele los dientes, con tanto azúcar Me gustan los confles A mí me gustan estos pa' la leche Ahí, los confles Están a 1.35 No, además vale más caras 1.75 Las compras de chocolate, mira, yo que no les compré chocolate normalmente ni porquería ni nada 3.85 Instantáneo A uno le gusta el colacao soluble Quiere ser instantáneo A 0.70 los garbanzos Carbanzos Arroz Y tiburones Espinacas Toma de espinacas No lleva nada de eso 1.37 3 de toma 1.47 la mayonesia Esta es más pequeña o es igual Son iguales 3.79 ¡Echua! ¡Joder! ¡Ave mía! ¿Dónde te pongo? Aluminio 1.99 1.45 ¿De naranja? Bueno 1.98 1.59 Nada, tranquila Nada, tranquila Vamos allá Lo de a la chica Necesito de estos Dejo de 59 Nada más que la chica No tenía La carne Ahí Ahí está 0.99 0.99 Cabello graso 1.85 El otro no parece que suavice mucho Pero es 8.75 Caduca al 18 Para comernoslo esta semana 3.79 Ternera y cerdo Estos son de la L Huevos camperos Si son camperos Están muy sucios Guaj A ver estos Estos están mejores Son más gorditos ¿Dónde he picado? 4 euros 6 euros Madre mía Señor 3 y pico 3.80 Ah, sí Hay que pesar Hay que pesar A 2.39 El kilo de brocoli Madre mía Con 5 La lechuga Se ve Cuánto? 1.60 Y 1.22 Origen alicante De los pimientos Mira que bonito Eso Me ha costado A grabar solo Dos Dos Gorditos Ya estoy tallado Parra de 5 Contra que 95 La va Ponía que era esto Pero no que Dejan puesto esto Cierra azul ¿Esto que es suavizante? Creo que sí Pues mira Es que es suavizante A las niñas ¿Dónde vas? Nada Tengo que se me pierde Dos Y tres Mueve el chorizo Ay Tienes con 25 El tierno Dos de tierno Ah, sí Que sal Hemos comprado Eso, ¿no? Sí Palomitas 1.50 Tienes con 25 Tienes con 25